Soporte para codo de tenista. El soporte para codo de tenista es ideal para disminuir el dolor ocasionado por epicondilitis, generando una mejor flexibilidad y pronta rehabilitación. Gracias a sus suaves materiales, gel y forma, brinda mayor comodidad, además de ser fácil de colocar. Para usar, coloque el soporte justo por debajo del codo, en la zona del dolor y ajuste con el velcro. Medway, the medical way.